El Barcelona presentará una demanda por la segunda tarjeta amarilla recibida por Frenkie de Jong y la tarjeta amarilla mostrada por el árbitro Carles del Cerro Grande a Sergio Busquets en el partido de la Liga del Jueves contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla, 0-0, según confirmó el club catalán. El acta del árbitro madrileño señala que el centrocampista holandés, que ya había recibido una amonestación cuatro minutos antes, recibió una segunda tarjeta en el minuto 65 por molestar a un adversario en la disputa del balón de forma temeraria en un choque con el jugador del Cádiz Pacha Espino. Por su parte, Busquets fue amonestado en el minuto 96 por lanzar el segundo balón, que estaba en el terreno de juego, a un adversario que estaba en posesión del balón, golpeando al adversario con el balón extra e interfiriendo en el juego. Sin embargo, el Barça no se plantea recurrir la expulsión del entrenador Ronald Koeman en el último minuto del partido. Según del Cerro Grande, el entrenador fue expulsado por protestar al cuarto árbitro de forma visible, con las manos en alto, gritando y saliendo de la zona técnica con las palabras, E, el árbitro tiene que pitar, el árbitro tiene que pitar, coño, tiene que pitar.